Tengo un viaje y me voy mañana, derechito a Valledupar Tengo un viaje y me voy mañana, derechito a Valledupar Voy en busca de mi adorada porque me la pueden quitar Voy en busca de mi adorada porque me la pueden quitar Y como es bonita de cara, no la dejan de piropear Y en el valle hay un gavilán, que es el hijo de Rafael Díaz No me le puedo descuidar, porque siempre está en cacería Y todo el que tiene paloma está pendiente a su palomar Y todo el que tiene paloma está pendiente a su palomar Porque no se sabe la hora que pueda atacar el gavilán Que pueda atacar el gavilán, porque no se sabe la hora Oye, coño, quilo Ahora que la encuentre de nuevo, tiene que venirse conmigo Ella es buena de sentimiento y tiene un cuerpo pero bonito Ella es buena de sentimiento y tiene un cuerpo pero bonito De pronto por malos consejos y me puede echar al olvido Y en el valle hay un gavilán, que es el hijo de Rafael Díaz No me le puedo descuidar, porque siempre está en cacería Y todo el que tiene paloma está pendiente a su palomar Y todo el que tiene paloma está pendiente a su palomar Porque no se sabe la hora que pueda atacar el gavilán Que puede atacar el gavilán, porque no se sabe la hora ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!